hola a todos aquí os pongo un pequeño vídeo de todos los necesarios que han llegado a mercadona o los que han llegado a mi ciudad pues dejo os dejo con ello que lo veáis los accesorios no lo pongo porque no han llegado no sé por qué pero aquí no han llegado pues seguidita nos vemos con más cosas hola buenas tardes a todos bueno pues aquí me tenéis un ratito más y ya que estaba arregladita porque me había arreglado para hacer el vídeo de Kiko Milano pues ya voy a aprovechar ya voy a aprovechar a ver los labios tan bonitos que me ha dejado la máscara y pestañas y bueno os voy a hacer un vídeo cortito porque compro algunas cositas de mercadona y ya habían venido los necesarios que neceser me he comprado a en la pestaña de comunidad os voy a poner dos necesarios a ver si acertáis que neceser me he comprado hasta que salga este vídeo bueno pero antes de todo como siempre daros la bienvenida a todos los suscriptores las gracias a todos los que estáis ahí y por verme por estar ahí y por quererme el amor mutuo y bueno si pasáis por el canal y decís que canal que tal que tenéis que hacer es muy sencillo suscribiros suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise de todos estos vídeos que yo voy subiendo y bueno pues deciros que si no me conocéis mi nombre es lola y que este canal que es vuestro canal se llama de todo un poco pues comenzamos bueno vamos a ver han venido los necesarios sí han venido los necesarios pero no han venido los accesorios de pelo por lo tanto no lo puedo enseñar ya ha venido a otros lugares pues no os dudo que haya llegado pero aquí ya la parte centro y a estos que viene más no llega yo miro a varios mercadonas y no los necesarios sí que han llegado hoy lunes salen por la pantalla o sea por la pestaña de comunidad todo yo los pondré por aquí no obstante y os enseñaré el que yo me he cogido bueno esto es una pequeñita compra de mercadona que yo he hecho que quiero compartir con vosotros porque además la he hecho en parte pues para cuando necesitéis viajar y llevar cositas que son necesarias y que tenéis que meter en muy poquito espacio vale bueno lo voy a enseñar lo último bueno chicas pues mira de lo nuevo que ha venido al final no no pensaba cogérmelo ya lo dije en un vídeo vale no pensaba vamos a abrirlo para ver qué tales son son los potecitos rellenables de silicona nuevos que entre mercadona vale porque quiero meter pues ya os digo a ver necesito meter pues un poquito de tónico o un poquito de agua de rosa que no me puedo llevar el bote y pues digo me voy a llevar unos pequeñitos para ir rellenando vale nos dice que esto no es acto ni para ácido para ácido y calino fuerte y que hay que almacenar en lugar seco es un material apto para uso alimentario manda chicas no podemos llevar ahí un poquito para llevar apto para llevar a bordo y conventoso material silicona y polipropilén vale que es tres por sesenta mililitros tiene y los voy a abrir viene en este que es muy mono que puedes llevarte los tres puedes llevarte uno lo que necesites vale un benson les pon la ventosa de silicona a mí me han hablado muy bien de ellos con lo cual ya por el precio que tiene que es tres y pico lo pondré en edición no sé exactamente tres sesenta y cinco o algo así los pongo en edición el precio tiene un tamaño bastante bueno y vamos a abrirlo a ver dicen que se dispensa muy bien la gente que lo tiene este no se hace así tal cual se abrirá por aquí mira chicos se abre así por ahí tiene buena boca para rellenarlo y luego mirad veis tiene ahí que por ahí saldrá las hacemos tal que así lo cerramos y bueno pues se tiene nuestra ventosa que pondríamos pues en una pared o donde quisiéramos yo no le voy a poner ningún lado me viene bien la ventosa pues alguna vez voy o necesito ponerla en algún sitio pero yo la ventosa no la voy a utilizar pero los botecitos sí necesito utilizarlos vienen en estos tres colores chicas este verdecito yo he dejado por ahí fotos de otras veces pero no no el malvita no los había comprado pero ahora me hacen falta entonces bueno y este otro colorcito vale bueno si no sabéis exactamente qué le ponéis porque aquí en este sí se puede ver porque más transparente y tal pues un cartelito un pegadito y le le ponéis lo que lleva vale viene en este neceser para guardar que está bastante bien y si no utilizar los tres pues oye puedes utilizar uno lo que necesite yo ahora no necesitaba y los he comprado no he tenido más remedio bueno pues que más he comprado un buen pues me he comprado como no para viajar limpieza y frescor en tu piel de estrope el toallitas refrescantes es que yo siempre tengo que llevar aparte de las higiénicas que tengo por eso en esta ocasión no he comprado estas porque siempre tengo que llevar toallitas higiénicas o sea higiénicas aparte de las higiénicas refrescantes para limpiar manos o cualquier cosa vale siempre las llevo entonces ya sabéis mi bolso para viajar es grande porque si no no cabría tantas cosas que más he comprado pues mira me he comprado de esta de oliva de un euro una pequeñita para el hospital ya lo sabéis una para tener una cremita de manos una pequeñita un botecito para los dientes para como tengo que hacer noche allí esto vale para un hotel si tenéis que un hotel pues igual porque son cositas que ocupan muy poquito espacio y luego se lo tenéis que comprar en cualquier sitio pues ya sabéis que el precio os sube que también pues como no quiero llevar pintadas las uñas ya lo pero me gusta siempre darme como algún protector porque del polvo y de tar y de andar por allí con aguas y con historias vamos a ver siempre vas a cajetrear en algún sitio que es poco porque allí no voy a ajetrear pero bueno lo poquito muchas veces se abren las uñas en fin no me gusta darme algún protector entonces me daré una base coag y me daré un un gel encima este es el gel de mercadona vale del seco brillo se seca rápido que para te da un brillito y que para una cosa rápida que es lo que yo necesito es ponerme y para rápido o sea yo no me puedo estar esperando a que se me sequen las uñas pero si necesito una poquita de protección que lo que pasa que si se estropea no tengo que repetir pues he comprado el esmalte instantáneo este que es de una esponjita de deli plus es al instante con acetona que también lo llevaré y estos son cosas típicas de viaje luego claro lo utilizas porque si no si te vienes a tu casa lo tienes que utilizar no se secan porque es una esponjita que es la que está bastante mojada y van muy bien ellos no se compró otras veces y van muy bien y pero casi siempre me lo llevo para cuando tengo que viajar y voy a un sitio donde no tengo posibilidad de tener un botecito de los otros vale entonces me lo llevo cojo este el pequeñito para los dientes porque porque voy fuera de mi casa a un hotel a un hospital a donde sea no entonces pues necesitamos de todas estas cositas yo por ejemplo he hecho pues en mano de muchas de estas cositas vale y para rellenar y para todo diréis que vaya yo es que me llevo siempre en mi bolsita esta la tengo hace muchísimos años de estas que se doblan y la metes en el bolso vale me llevo mi bolsita y voy cargando chicas luego voy a decir los precios de todas las cositas vale que más he comprado pues mira chicas no me puede faltar aunque tengo pero me llevo porque las mascarillas no nos valen no nos la van a dar entonces me llevo un un neceser con un cuadradito con todas las mascarillas metidas dentro para los que necesitemos 458 20 tengo de estas dos o tres paquetes y de estas pero he comprado dos más porque no me salte porque luego una vez allí donde vas donde vas no hay nada es a las afueras de madrid y no tenemos pues nada nada entonces es preferible que lo que necesites te lo lleves porque si no te vas a ver un poquito mal y si por allí ves alguna tienda bueno te quiero preguntar lo que te puede costar lo que te pueden sacar de sacar aquí tiques y demás y ahora voy a enseñar el neceser como no claro que sí os voy a enseñar el neceser que yo me he comprado a ver chicas y habéis adivinado cuál cuál pensáis vosotros que yo y chicos que yo me he podido coger bueno pues lo voy a enseñar voy a desvelar voy a desvelar el yo no sé el incógnito más grande del mundo me compro este chicas pensabais que me había comprado este no lo sé me ha parecido elegante bonito es el naranjita que yo decía que no es naranja naranja es así como un marroncito veis esto es como de cuero que será polipiel y este de aquí es en tela y esto igual va en polipiel pero me encanta el formato que lo que les pasa a todos estos neceseres que no tienen asa ninguna ni en un lado ni arriba ni abajo ni nada o sea no son como de este tipo que yo compré y de otros muchos que vienen con el asita vale que ven con su asita para coger no esto es este es el típico neceser que viene sin nada entonces es el que más me ha gustado vamos a ver viene para adultos que viene muy elegante lo que es el la cremallera toda en doradita y porque me he cogido este lo primero es el que más me ha gustado de los que había y segundo porque por dentro es el que mejor bien que todos y todo el papel mira es como yo os decía que son de estos así que no nos vienen así y otros así la capacidad que tiene es enorme ya lo estáis viendo porque se abre entero se queda nada más que eso se abre entero mirar qué capacidad tiene y luego porque aquí tiene bolsillos veis que hay bolsillos que no lo trae más que este me parece trae los bolsillos aquí y trae aquí luego uno con cremallera con lo cual podemos meter pues fíjate lo que podemos meter ahí pues lo que queramos de todos veis por eso recogido este me ha parecido que por dentro estaba muy bien que la calidad es buena que se le puede pasar un trapito perfectamente es como tela un poquito así como un poquito plastificada un poquito pero yo creo que sí se le puede pasar tiene el número 49 es el que me ha tocado chicas bueno se le puede pasar un pañito un trapito perfectamente para lavarlo a ver qué nos dice nos dice que no es apto para menores tres años ya lo menos entonces este es el que yo me he comprado me parece muy muy bonito por dentro ya lo veis y muy completito con el bolsillo bastante grandecito veis super grande barras de labios en fin unas caras de pestañas y aquí para lo más deprisa no quieres coger algo rápido pues lo ponéis aquí en lo más pequeñito más grande y la capacidad de lo veis para poner incluso cremas botes me ha parecido y luego muy bonito muy bueno vale pues este es el que yo me compro chicas y ahora os digo los precios a ver de lo que a mí me he ido gustando las cositas tengo tickets de otras veces perdonarme el ruido os digo que me ha salido el kit esmalte instantáneo que es este a 2 euros el set de envase 3 75 la mascarilla quirúrgicas a 1 con 50 las toallitas refrescantes a 55 céntimos que son estas la cajel hace 2 95 no es barato tampoco él pero bueno a mí me compensa el dentífrico de viaje que ha sido este porque ya no lo tenía nada más que en este digo bueno pues tiene que ser 50 céntimos un fenomenal el de manos de la crema de manos de oliva es un eurito y ya solamente me queda deciros lo que me ha costado necesarios grandes que son a 7 50 como todos los necesarios grandes que ya sabéis al precio que venían en la pestaña de comunidad os habré dejado todos los necesarios no obstante os iré poniendo necesarios por aquí grande mediano y pequeño este de los grandes también venían en negro como uno con pilecilla de cocodrilo otro como polipiel y la verdad son bonitos y bueno depende de lo que cada una queráis utilizar vale yo ya sabéis que me he cogido este y en mucha capacidad y me lo he cogido porque es el mejor que viene por dentro chicas yo los envío a todos por dentro y os puedo decir que como este tan completo como éste no viene ninguna uno no vienen sin nada y otros viene a lo mejor con un bolsillo pero como éste yo no he visto ninguno no lo sé intentó mirar todos por dentro y francamente me ha parecido el más completo bueno pues éste es el que yo me he cogido porque creo que está bastante completito y que además me viene ahora para el viaje fenomenal la parte que tengo muchos pero me va a venir bien bueno voy a colocar chicas me descoloca todo voy a decir que la diadema mira que mona es de otra temporada vale que viene una igual estoy deseando que venga los accesorios que aquí no han venido quiero coger la que es igual en viene como en polipiel negro con un gacito aquí con un con este con él y a mí la quería haberme la ha cogido ahora para llevármela y no 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 estaba de momento no aquí no han llegado los mirar yo creo bueno no se enseñó en la última de la revista ya sabéis que bueno la revista más que vosotros porque tiene viene todo lo de las cremas viene todo las cosas que ya tenemos que ya han venido vienen algunos aperitivos para hacer en fin voy a enseñaros porque mirar ves toda la gama de sensitive que por eso la última vez o la puse vale entonces quizás supongo un pequeño vídeo que he hecho también de necesarios porque los veáis más más así más de cerca a ver que estoy mirando porque venía una chiquita con la diadema está que yo os digo no vienen los neceseres no vienen los labiales no viene aquí nada de eso mirad esta chiquita es que es buenísima me encanta ves que viene con esa diadema esta diadema viene como accesorio y es en la que yo quiero cogerme que en cuanto pueda cogérmela me la voy a coger ya os lo digo chicas me la voy a coger porque me gusta mucho lo mismo que esta me son muy útiles porque yo que el pelo encima me pone un poquito nerviosa y prefiero retirarme un poquito el pelo entonces estas las utilizo yo muchísimo será polipiel dará calor pero como ahora viene ya el otoño-invierno pues chicas no pasa nada mejor ves que mona le queda la chiquita bueno pues esa tiene que venir y esa es la que yo quiero cogerme cuando pueda pues la cogeré y os haré un vídeo la pondré cuando vengan los accesorios y yo pues si yo puedo cogerlo si no pues no lo pondré pero si puedo pues lo pondré igual que ahora los necesarios por la pestaña de comunidad vale bueno pues esto es todo por hoy daros las gracias a todos espero que os haya servido mis compritas pues para ir a un hotel ir a un hospital ir a pequeñas cosas que pueden hacer junto con otras pues el poder viajar con menos cantidad de cosas y mucho más cómodas bueno pues chicas sin nada más que deciros de chicos que se gustan este tipo de vídeos me deis un like que os apuntéis hoy os apuntes os suscribáis al canal que es súper súper importante y que me comentéis en vuestras redes sociales con vuestros amigos y ya sabéis que os quiero muchísimo que ya lo sabéis que en cuanto pueda os pongo otro vídeo no lo dudéis enseguida os voy a subir otro vídeo y que me vayáis comentando que no pasa nada que yo iré contestando como vaya pudiendo os contestaré antes o después ya sabéis que contesto muy rápido si no puedo contestar más rápido es porque no puedo vale pero os voy a contestar a todos y a todas las preguntas bueno y sin nada más que deciros os mandaron muchísimos besos deciros os quiero muchísimo a todos que estoy encantada con vosotros y que como siempre os digo y dentro de poquito os pongo un vídeo vamos a estar juntas otra vez y hasta pronto